La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presenta su informe final de labores El legado de justicia en Guatemala Juntos lo hicimos posible Hoy presentamos nuestro informe final de labores Ya 12 años han pasado desde la creación de un proyecto que terminó siendo una herramienta fundamental para la transformación del sistema de justicia en Guatemala Este trabajo y sus resultados son fruto de la labor de muchas guatemaltecas y guatemaltecos Que valientemente enfrentaron las más duras condiciones de trabajo y a grandes estructuras de poder que procuraban seguir en la sombra de la impunidad Lo que ayer era un desafío hoy es visto como un logro que no le pertenece ni a la CICIG ni al Ministerio Público Son logros de las y los guatemaltecos que apostaron por mejorar su sistema de justicia y saldar la deuda de impunidad que acumulaba el país CICIG es el resultado de la voluntad del gobierno de Guatemala y de la Organización de las Naciones Unidas de suscribir El 12 de diciembre de 2006 El acuerdo destinado a establecer una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala CICIG como un mecanismo internacional de apoyo a la investigación de ciertos fenómenos criminales Bajo el concepto general de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad CIAX La CICIG agradece la colaboración y compromiso que ha tenido de los y las fiscales generales del Ministerio Público así como su personal fiscal, técnico y administrativo Reconoce también los esfuerzos y compromisos de jueces y magistrados, policías y funcionarios públicos valientes sin quienes los logros alcanzados en la lucha contra la impunidad no hubieran sido posibles Durante sus 12 años de labores, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ha contado con el apoyo de la sociedad civil, de instituciones públicas y privadas de Guatemala y de la Organización de las Naciones Unidas y sus agencias También expresa un agradecimiento especial por el respaldo político y financiero de los estados que contribuyeron con sus aportes para que la CICIG, conjuntamente con el Ministerio Público haya colaborado a la lucha contra la impunidad y la corrupción en el país Alemania, Argentina, Canadá Chile, Colombia, Dinamarca España, Estados Unidos de América, Finlandia Francia, Irlanda, Italia México, Noruega, Países Bajos Perú, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia Suiza, Unión Europea, Uruguay La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, durante sus 12 años de operación ha fortalecido la capacidad del Estado de Guatemala y sus instituciones para hacer frente a la acción delictiva de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, CIACS El presente informe destaca el trabajo de la CICIG bajo el mandato conferido por el Estado de Guatemala y la ONU, sucesivamente renovado por las autoridades En vísperas de la finalización de sus actividades, este informe pone en relieve los importantes cambios operados en Guatemala, conjuntamente por la Comisión, las instituciones nacionales y la sociedad guatemalteca La presencia y acción de la CICIG en Guatemala ha sido de gran visibilidad, llegando a convertirse en un elemento importante en la realidad nacional del país Durante gran parte de sus 12 años de operación, la CICIG ha sido considerada un ejemplo de cómo Naciones Unidas puede ayudar a un Estado miembro en el combate a la impunidad y la corrupción En Guatemala se han logrado resultados significativos, no sólo en la persecución penal, sino en empoderamiento a las instituciones del sector justicia y en la generación de conciencia en la ciudadanía en torno a la relevancia de la independencia judicial y la consolidación del Estado de Derecho y la democracia Especificidad del diseño de la CICIG La CICIG fue desde sus inicios una entidad novedosa y sin precedentes Se constituyó como órgano internacional independiente en lo político, organizacional y financiero con un mandato sin antecedentes en organizaciones internacionales que promueven el fortalecimiento del Estado de Derecho A diferencia de los tribunales especiales, la CICIG promueve la acción penal a través del Sistema Nacional de Justicia Contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades nacionales También integra funcionalmente a policías y fiscales nacionales para contribuir al desarrollo de responsabilidades nacionales en la implementación del mandato Como mecanismo híbrido de la justicia internacional, operando en el contexto jurídico nacional La CICIG ejerce facultades investigativas junto con MP y la persecución penal respecto a sus investigaciones está sujeta a la decisión del MP de ejercer la acción penal aunque la CICIG puede ser aceptada como querellante adhesiva en casos judiciales El carácter independiente de la CICIG aplica no solamente en su relación con el Estado de Guatemala sino también respecto a la ONU en virtud del acuerdo de establecimiento de la CICIG que dispuso que El secretario general y el gobierno de Guatemala han celebrado negociaciones para el establecimiento de la CICIG no siendo un órgano de las Naciones Unidas sino que funcionará solamente de conformidad con los términos de este acuerdo Este particular tuvo gran implicación sobre el funcionamiento de la comisión repercutió sobre su desarrollo administrativo, contratación de personal y demandas laborales en cuanto a que se erigió ad hoc La comisión tuvo que construir su propio esquema de seguridad Sobre todo, la CICIG experimentó más vulnerabilidad en momentos de ataques políticos o judiciales a su labor para defenderse de acciones basadas en el desconocimiento de sus funciones facultades e inmunidades establecidas en el acuerdo La CICIG es un organismo de derechos humanos como se ve abundantemente reflejado en los considerandos y el cuerpo del acuerdo Se hace necesaria la implementación de un acuerdo de carácter internacional en materia de derechos humanos que cree mecanismos efectivos de combate a la impunidad provocada por los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad lo cual afecta gravemente los derechos humanos fundamentales En septiembre 2007, la CICIG empezó de cero a partir del nombramiento del primer comisionado de la CICIG por el secretario general de la ONU Tres comisionados dirigieron la comisión durante sus 12 años de actividad en Guatemala El fiscal español Carlos Castrezana Fernández Septiembre 2007, julio 2010 El fiscal costarricense Francisco Dalanese Ruiz Agosto 2010, agosto 2013 Y el fiscal colombiano Iván Velázquez Gómez Septiembre 2013, septiembre 2019 Según las necesidades, el comisionado fue asistido por un comisionado adjunto, un jefe de gabinete o un secretario internacional El trabajo conjunto con el Ministerio Público El acuerdo de establecimiento de la CICIG dispuso que mediante acuerdos bilaterales entre el MP y la comisión el fiscal general debiera nombrar a fiscales especiales y personal idóneo para realizar las tareas conjuntas de investigación y persecución penal así como recibir asesoría técnica y mantener coordinación adecuada con la CICIG La PNC debía crear unidades policiales de apoyo a la investigación a cargo del MP Un planteamiento de esta naturaleza, poner a trabajar en equipo abogados, investigadores policiales, analistas criminales y financieros guatemaltecos y extranjeros significó un mecanismo innovador en las dinámicas cooperativas entre comunidad internacional e instituciones nacionales de justicia De esta forma, la transferencia mutua y fortalecimiento de capacidades de fiscales e investigadores nacionales ejercicio inédito a nivel nacional y global se fue realizando de manera permanente mediante el trabajo conjunto permitiendo compartir altos estándares en elaboración de planes de investigación, trabajo de campo y aplicación de técnicas especializadas de investigación criminal El acercamiento institucional llevó a la firma del convenio de cooperación bilateral entre el MP y la CICIG el 27 de febrero de 2008 fijando los parámetros de coordinación para la selección de casos asesoría, protección de testigos y víctimas, temas disciplinarios administrativos, entre otros Un mes después, el fiscal general emitió el acuerdo de creación de la Fiscalía Especial para la CICIG que empezó a funcionar formalmente el 2 de septiembre de 2008 bajo el nombre de Unidad Especial de Fiscalía de Apoyo a CICIG, UEFA y posteriormente Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI En octubre de 2016 se inauguró una oficina de Fiscalía Especial en Quetzaltenango La comisión trabajó con los fiscales generales Juan Luis Florido Solís quien renunció en julio de 2008 El fiscal de carrera Amílcar Velázquez Arate, julio de 2008, mayo de 2010 María Encarnación Mejía García, mayo a diciembre de 2010 Claudia Paz y Paz, diciembre de 2010, mayo de 2014 Telma Aldana Hernández, mayo de 2014, mayo de 2018 y Consuelo Porra Zargueta, 2018 hasta el cierre de la CICIG La coordinación institucional abrió los espacios para la toma de decisiones conjuntas enfocadas en el fortalecimiento de capacidades técnicas del ente investigador tales como el sistema de protección de testigos, métodos especiales de investigación y análisis criminal Los esfuerzos iniciales de construcción de capacidades a través de la investigación y litigio de casos de alto impacto se vieron materializados en la presentación de sendos casos ante la justicia penal que provocaron amplios debates en la sociedad sobre la posibilidad de que investigaciones criminales bien sustentadas pudieran alcanzar a personajes de alto poder considerados hasta el momento como intocables Entre 2007 y 2012, la CICIG centró su apoyo al MP en una tipología de delitos y modus operandi que abordaba los siguientes fenómenos criminales ejecuciones extrajudiciales, trata de personas, narcotráfico, corrupción administrativa, tráfico ilícito de mercancías y personas extorsiones y crímenes relacionados con conflictividad social y agraria Gradualmente, las investigaciones se ampliaron a una diversidad de instituciones públicas como municipalidades, puertos y aduanas el Registro Nacional de las Personas el Sistema Migratorio el Sistema de Salud Pública etc. Con la llegada del comisionado Iván Velázquez Gómez a finales de 2013 se priorizaron cinco fenómenos criminales Contrabando Corrupción Administrativa Corrupción Judicial Narcotráfico y Lavado de Activos y Financiamiento Electoral Ilícito Se infiere entonces que si bien las líneas estratégicas de investigación dieron continuidad a manifestaciones propias de la criminalidad organizada guatemalteca se agregaba un nuevo componente el del financiamiento electoral ilícito Los fenómenos criminales investigados Ejecuciones extrajudiciales Trata de personas con fines de adopciones irregulares Corrupción político-administrativa Narcotráfico y Lavado de Activos Crímenes relacionados con la conflictividad social y el despojo de tierras Estructuras homicidas de alto poder de fuego y de sicariato Financiamiento de partidos políticos Reconfiguración de los SIACS Cooptación judicial y corrupción de operadores de justicia A continuación algunos números del trabajo conjunto entre el MP y la CICIG Visualizando la calidad, cantidad e impacto de los casos desde 2008 al 18 de julio de 2019 han sido sindicadas más de 1.540 personas en los casos MP-CICIG Como resultado de las investigaciones conjuntas a julio de 2019 más de 660 personas están procesadas de las cuales aproximadamente el 70% goza de medidas sustitutivas Es decir, que la gran mayoría de los sindicados enfrentan sus procesos en libertad respetando los derechos fundamentales de las personas de acuerdo con los estándares internacionales siempre que esto no implique una obstaculización a la investigación o un riesgo de fuga como señala el ordenamiento guatemalteco El MP y la comisión investigaron e identificaron más de 70 estructuras criminales de alta complejidad Más de 120 casos de alto impacto fueron judicializados y cerca de 100 solicitudes de antejuicio recibieron la colaboración de las ICIG En estos casos están implicados sujetos con gran potencial de daño social vinculados a estructuras criminales complejas con importante poder económico político, mediático o su combinación Algunos de ellos son expresidentes, exvicepresidenta exministros, diputados altos funcionarios de Estado narcotraficantes, empresarios o alcaldes A la fecha se cuenta con más de 400 condenas Se ha estimado que la tasa de eficiencia del trabajo conjunto FECIS y CIG obtenida entre la presentación de imputaciones y la emisión de sentencias condenatorias se acerca al 85% lo cual supera ampliamente el promedio general de otras fiscalías nacionales Otro indicio de efectividad es el número de procedimientos abreviados el cual evidencia la solidez de una investigación así como la eficiencia en el litigio estratégico Ello es así porque en cuanto más elevados están estos factores más posibilidad existe que los sindicados soliciten la aplicación del procedimiento abreviado Especialmente cabe destacar que en los últimos tres años las solicitudes de procedimientos abreviados por parte de los sindicados quienes reconocen y aceptan su responsabilidad en los hechos reprochados se han visto incrementadas significativamente para alcanzar más de 70 procedimientos más y mejores herramientas de la lucha contra la criminalidad organizada la CICIG es un mecanismo internacional sin precedentes que busca fortalecer el estado de derecho y el sistema de justicia mediante el trabajo directo y conjunto con su principal contraparte el ministerio público a diferencia de otros mecanismos internacionales como los tribunales penales internacionales la CICIG se caracteriza por coadyuvar in situ trasladando capacidades mediante la investigación y persecución penal en forma conjunta con las autoridades nacionales los importantes resultados alcanzados por el MP en casos complejos acompañados por la CICIG tales como los indicados en la sección anterior se han apoyado en formas novedosas de responder a esta criminalidad con métodos modernos de investigación y trabajando la persecución penal en forma estratégica y conjunta entre los fiscales policías y analistas en los últimos 12 años se ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en el abordaje de delitos que afectan gravemente la sociedad guatemalteca como los relacionados con la corrupción administrativa el contrabando la defraudación tributaria la trata de personas las extorsiones y el financiamiento electoral ilícito el narcotráfico y lavado de activos otras áreas de gran relevancia en el fortalecimiento institucional han sido el trabajo especializado con la fiscalía especial contra la impunidad de los más de 120 casos acompañados por la CICIG más de 100 estuvieron a cargo de la FECI abordando una variedad de temáticas criminales como atentado contra la vida e integridad personal ejecuciones extrajudiciales tortura asesinato financiamiento electoral ilícito lavado de dinero defraudación aduanera corrupción y tráfico de influencias en el sector justicia jueces testigos fiscales corrupción municipal corrupción en el sector de la construcción pública en el sistema de transporte y de salud corrupción en el sistema penitenciario corrupción en el congreso extorsiones droga y crimen organizado trata de personas corrupción en instituciones públicas como registro general de la propiedad registro de información catastral industria militar RENAP en otros casos la CICIG colaboró con la fiscalía de sección de delitos contra la vida casos alaska y extorsiones a pilotos la fiscalía de sección contra la trata de personas casos primavera y rosalinda la fiscalía de derechos humanos caso comunidad las nubes la fiscalía contra la corrupción caso mascana antes de ser trasladado a la feci la fiscalía de sección contra el crimen organizado caso huarcax y la fiscalía de delitos electorales caso financiamiento electoral ilícito FSN nación entre otros interceptaciones de comunicación como método especial de investigación en 2008 se firmó un acuerdo interinstitucional entre MP ministerio de gobernación y CICIG para establecer e implementar el sistema de interceptaciones telefónicas y otros medios de comunicación creado en la ley contra la delincuencia organizada decreto 21-2006 del congreso de la república producto del acuerdo se creó una comisión especial integrada por representantes del MP el ministerio de gobernación y la CICIG que condujo a la creación de la unidad de métodos especiales en el MP UME la CICIG respaldó este esfuerzo apoyando al MP y al ministerio de gobernación en la selección y capacitación de los funcionarios de la unidad de métodos especiales asesorándolos en la elaboración de los respectivos manuales de procedimientos así como en la búsqueda de fondos internacionales para la adquisición de los primeros equipos de interceptación este apoyo permitió el inicio del trabajo de la nueva unidad la colaboración eficaz la CICIG propuso una reforma de ley contra la delincuencia organizada que permitiera la operatividad de la figura de la colaboración eficaz en la persecución penal a partir de dicha reforma contenida en el decreto 23-2009 del congreso de la república se ha extendido la utilización de este recurso jurídico que permite obtener información de primera mano verificable y eficaz para identificar y perseguir los delitos cometidos por organizaciones criminales Análisis criminal En 2012 la CICIG y el MP con apoyo del Fondo de Construcción de la Paz de Naciones Unidas elaboraron el reglamento para la creación de la dirección de análisis criminal del MP DAC al centralizar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos la DAC identifica patrones de actuación criminal que conducen a unificar distintos actos ilícitos cometidos por una misma red delictiva la DAC actualmente cuenta con aproximadamente 165 digitalizadores y analistas incluyendo analistas que son enlace de la DAC en distintas fiscalías distritales y de sección en todo el territorio nacional Análisis financiero en 2012 el MP y la CICIG firmaron una carta de entendimiento para la coordinación y traslado de capacidades en materia de análisis e investigación financiera producto de la misma se creó la Subdirección de Análisis Financiero de la DICRI se desarrollaron metodologías y protocolos de investigación financiera se perfeccionaron bases de datos para almacenar y relacionar información y se dio acompañamiento técnico en la formación de personal especializado la investigación financiera es una herramienta particularmente importante en los delitos relacionados con la corrupción Equipos de Extracción y Análisis de Información Forense En su acompañamiento al MP la CICIG ha apuntalado la dotación de programas forenses que permiten la recolección preservación y análisis de evidencias digitales así como el mejoramiento de imágenes y video de esa forma la información contenida en computadoras y dispositivos de almacenamiento de datos como discos duros extraíbles tabletas o USB puede ser utilizada como medios de prueba electrónicos los sistemas de extracción y análisis forense digital mediante el uso de tecnología punta ayudan significativamente al esclarecimiento de hechos delictivos investigación policial incluyendo transferencia de capacidad a personal de la PNC como parte del convenio entre el Ministerio de Gobernación y la CICIG en 2008 fueron asignados 30 agentes de la PNC a la CICIG la creación de esta unidad policial PNC CICIG debía por un lado facilitar la investigación de los casos que la comisión adelantaba siendo una suerte de programa para capacitar y aprender trabajando y por otro contribuir al esquema de seguridad del personal y las instalaciones de la comisión coordinación interinstitucional operativa desde su instalación la CICIG ha promovido la coordinación interinstitucional entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil esta se ha dado mediante la conformación de equipos de investigación en la Fiscalía Especial contra la Impunidad FECI integrados por fiscales investigadores policiales y analistas una coordinación efectiva tanto a nivel institucional como operativo en la investigación de campo es una condición esencial para garantizar mejores resultados en la investigación penal Programa de protección de testigos al iniciar sus funciones la CICIG encontró que la inseguridad ciudadana junto con la falta de confianza en el sistema de justicia impedían la colaboración de la ciudadanía como testigos en los procesos judiciales el Programa de protección de testigos era una estructura eminentemente administrativa que no contaba con oficiales de policía dedicados exclusivamente a esta tarea la CICIG formuló entonces una propuesta de reestructuración del Programa de protección de testigos que fue aprobada en el año 2008 por el MP y el Ministerio de Gobernación desde entonces la Comisión ha participado activamente en su implementación Seguridad institucional Aunque no le correspondía en los primeros años de funcionamiento la CICIG ayudó a reforzar esquemas de seguridad y movilización de algunos agentes y auxiliares fiscales mientras el MP lograba hacerlo con recursos propios Posteriormente entre 2011 y 2013 la Sección de Seguridad de la CICIG trabajó de cerca con el Departamento de Seguridad del MP implementando capacitaciones sobre análisis de riesgos y técnicas de protección personal durante desplazamientos así como recomendaciones administrativas y operativas con miras a desarrollar unidades especializadas en esta dependencia del MP En 2013 la CICIG realizó también una evaluación del sistema de seguridad en las Fiscalías Distritales de Huehuetenango Escuitla y Chiquimula en el marco de un proyecto piloto del MP para reforzar la seguridad de sus instalaciones funcionarios y usuarios jurisdicción de mayor riesgo los decretos 21 2009 ley de competencia penal en procesos de mayor riesgo y 35 2009 reforma fueron promovidos por la CICIG para impulsar la creación de una jurisdicción especializada para conocer los delitos contenidos en la ley contra la delincuencia organizada y otros delitos graves la ley fue promulgada para garantizar medidas extraordinarias que aseguran la integridad física de los sujetos procesales en casos de alto impacto estableciendo un catálogo de delitos que pueden ser conocidos por estos tribunales especializados genocidio delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario desaparición forzada tortura asesinato trata de personas plagio o secuestro parricidio femicidio delitos contemplados en la ley contra la delincuencia organizada y delitos cuya pena máxima sea superior de 15 años de prisión en la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo extinción de dominio la extinción de dominio fue parte del enfoque estratégico de la CICIC de promover reformas legales e institucionales esenciales para sentar bases en el combate eficiente de la corrupción y el crimen organizado esta herramienta fortalece el estado al retirar activos adquiridos ilícitamente por la delincuencia organizada la propuesta legislativa apoyada por la CICIC en dicha materia fue aprobada por el congreso de la república de guatemala en el decreto 55 guión 2010 ley de extinción de dominio que entró en vigor en junio de 2011 la CICIC brindó también apoyo técnico en la elaboración del reglamento que fue aprobado por el acuerdo gubernativo 255 guión 2011 en agosto 2011 reparación digna e integral en estos últimos años la reparación ha sido una temática de trabajo importante de la CICIC buscando en el proceso penal no sólo la sanción de actos ilícitos sino la reparación del daño causado a nivel individual y social en apoyo técnico al MP la CICIC ha procurado la aplicación de estándares internacionales en términos de reparación a fin de lograr que ésta sea integral buscando la realización de los siguientes componentes indemnización o compensación restitución rehabilitación satisfacción y garantía de no repetición eso puede implicar una indemnización o compensación financiera la devolución de lo percibido ilegalmente o también otras formas de reparación no monetarias Tribunal Supremo Electoral atacar el financiamiento electoral ilícito es atacar directamente a uno de los pilares de la corrupción en Guatemala por lo anterior desde 2016 la CICIC junto con otros cooperantes y organizaciones sociales guatemaltecas ha apoyado al TCE en la definición de modelos de fiscalización de financiamiento electoral instrumentos protocolos y en particular la implementación de la nueva unidad especializada de control y fiscalización de las finanzas de los partidos políticos creada por la reforma a la ley electoral y de partidos políticos decreto 26-2016 este apoyo se formalizó el 16 de agosto de 2018 mediante la firma de una carta de entendimiento interinstitucional entre el Tribunal Supremo Electoral y la CICIC estableciendo los parámetros de cooperación entre ambas instituciones Contraloría General de Cuentas Intendencia de Verificación Especial Superintendencia de Administración Tributaria La cooperación con el MP y la CICIC de instituciones de control como la Contraloría General de Cuentas la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos IBE y la Superintendencia de Administración Tributaria SAT es clave cuando sus hallazgos detectan indicios de posible comisión de hechos ilícitos asimismo deben trasladar al MP la información requerida en el marco de la investigación criminal Sistema Integrado de Justicia Con el fin de identificar los cuellos de botella y los obstáculos del sistema de justicia del país en cuanto a causas de impunidad en septiembre de 2016 se inició un trabajo de intercambio de información análisis conjunto político estratégico y técnico y coordinación en términos generales integrándose una plataforma de colaboración liderada por la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial el Ministerio Público el Instituto de la Defensa Pública Penal el Ministerio de Gobernación y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses la SISTIG asistió y facilitó técnicamente este espacio Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal de Guatemala La Comisión con el apoyo de la cooperación alemana GIZ propuso la creación de un Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal en Guatemala para formular recomendaciones sobre las condiciones que garanticen una persecución penal efectiva específicamente los desafíos para la correcta aplicación del derecho penal Recomendaciones de Políticas Públicas La SISTIG tiene la función de recomendar al Estado la adopción de políticas públicas para erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin En el mismo sentido el acuerdo regula que el organismo ejecutivo presentará el Congreso de la República de Guatemala y promoverá un conjunto de reformas legislativas necesarias para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema guatemalteco de investigación y procesamiento judicial estas propuestas de reformas legales serán elaboradas en consulta con representantes de instituciones de Guatemala y de Naciones Unidas con el fin de poner el sistema legal de Guatemala en conformidad con las convenciones internacionales sobre los derechos humanos La función de recomendar reformas jurídicas se fundamenta en que si bien la persecución penal del abuso de poder es necesaria para depurar el estado de las redes político-económicas ilícitas, tanto o más importantes son las políticas públicas, reformas jurídicas y medidas de fortalecimiento institucional para erradicar la impunidad y consolidar el estado democrático de derecho, el funcionamiento de la justicia y la efectiva protección de los derechos humanos. Tal es la importancia de esta función de la CICIG que el acuerdo de establecimiento de la comisión faculta expresamente a la organización de Naciones Unidas para terminar su cooperación con el estado. a, si el estado deja de cooperar plenamente con la CICIG de una manera que obstaculice sus actividades y d, si el estado no adopta las medidas legislativas para erradicar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad en el periodo del mandato de la CICIG. Es por ello que la CICIG ha promovido y acompañado un conjunto de reformas jurídicas enfocadas a remover distintos mecanismos de impunidad, desde elementos orgánicos funcionales hasta aspectos sustantivos y procesales del régimen normativo guatemalteco. El trabajo con los medios de comunicación y la sociedad civil. El combate a la corrupción y la impunidad en Guatemala requirió de un apoyo fundamental y permanente de la sociedad civil, trabajando específicamente en el desarrollo de una cultura de legalidad que ponga a la ciudadanía como un actor protagonista de las reformas necesarias a emprender. Desde el trabajo de la CICIG se promovieron y realizaron diálogos ciudadanos respecto a reformas legales vinculadas a problemas sistémicos de la impunidad, siguió con atención el desarrollo de los casos, investigaciones y proyectos realizados por la Comisión. Medios de comunicación El trabajo con los medios de comunicación ha sido una pieza clave en el trabajo de la CICIG durante los 12 años de trabajo. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en el fortalecimiento del estado de derecho y la democracia como un instrumento para transparentar la labor de las instituciones, promover la auditoría social y facilitar un espacio de encuentro de diversas ideas y opiniones. Del mismo modo, los medios de comunicación y especialmente el ejercicio periodístico son actores fundamentales en la lucha contra la corrupción en tanto visibilizan los impactos del actuar de las redes criminales y la cooptación del estado en los derechos humanos y el bienestar de la ciudadanía. Asimismo, promueven la cultura de la legalidad transmitiendo la certeza de que los delitos cometidos por un ciudadano o ciudadana deberán tener respuesta por parte de las autoridades competentes. A su vez, se privilegiaron espacios de diálogo directo entre la CICIC y la ciudadanía con el objeto de involucrar autoridades indígenas, académicos, estudiantes y representantes de organizaciones ciudadanas de diversa índole al trabajo de la comisión. En este sentido, se desarrollaron diálogos ciudadanos a lo largo del territorio nacional en diversas oportunidades. De la misma manera, se desarrollaron campañas ciudadanas de concientización de la importancia del combate a la corrupción e impunidad en todo el país, junto a las universidades San Carlos de Guatemala y Rafael Andívar. Sostenibilidad y ruta crítica. Está demostrado que la consolidación de la democracia en Guatemala pasa necesariamente por continuar y sostener el proceso continuo del fortalecimiento de la justicia, luchar contra los focos de corrupción corporativa y la generación de impunidad y garantizar la debida protección contra los abusos de poder. Los casos han evidenciado que la forma corrupta de hacer política no distingue entre ideologías, partidos y líderes políticos, siendo aquellos partes de un mismo mapa de expoliación de los recursos públicos y cooptación de las instituciones públicas de manera alterada en función de los resultados electorales. Es por ello que se ha visto cómo los mismos personajes financian indistintamente a los liderazgos políticos y cómo estos pasan de un partido a otro en función exclusivamente de su sobrevivencia política. Los casos también han expuesto que grandes fortunas y empresas nacionales han construido su emporio sobre monopolios sin prácticas reales de competencia de mercado, pudiendo contar con protección regulatoria, impositiva y política por sus relaciones, incluyendo el financiamiento electoral oculto con los políticos de turno, meros instrumentos temporales de poder. Si ante los militares protegieron los intereses de las élites económicas, hoy lo hace la clase política, aunque igualmente redes militares que detentaron el poder político durante la era de los generalatos siguen operando en favor de los poderes económicos nacionales. Producto de esos factores, el Estado en general, las instituciones públicas y el sistema de administración de justicia en particular fueron convertidos en herramientas cotadas de generación de beneficios a unos pocos mientras la mayoría de la población se debate entre la miseria y la sobrevivencia económica. Sin embargo, las generaciones de la posguerra han mostrado que pueden incentivarse a la participación ciudadana y política. En 2015, tras catalizar y expresar su frustración ante la situación del país, la ciudadanía ha exigido con fuerza a sus élites unos cambios profundos que se cristalizaron en torno a reformar el sistema político-electoral, el sistema de justicia y el funcionamiento del Estado, transparencia en el servicio civil y en el sistema de compras y adquisiciones del Estado. Después de los logros alcanzados a lo largo de 12 años de la presencia y acompañamiento de CICIG en Guatemala, el país no puede retroceder en los avances realizados, aunque lastimosamente se han visto ya algunas señales de regresión desde 2017. La institucionalidad del país, con el apoyo decidido de la ciudadanía, los medios de comunicación, la academia y las organizaciones sociales y con el acompañamiento de la comunidad internacional, debe continuar dando saltos cualitativos en las capacidades de investigación penal estratégica de redes ilícitas complejas, de las cuales, muy pocas habían sido perseguidas judicialmente y solamente bajo motivaciones político-conyunturales. El trabajo del MP y la CICIG trajeron al suelo la percepción de intocables y esto debería construir un punto de no retorno. Se deben institucionalizar y sostener y sostener los cambios realizados en el sistema de administración de justicia penal y profundizar las reformas legales e institucionales, incluyendo retomar el objetivo de reformas constitucionales para que la impunidad en tanto fenómeno estructural comience a disminuir. Hoy, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala deja un importante legado a las instituciones y sociedad civil en el país. Sí, es posible luchar contra la corrupción. Sí, es posible luchar contra la impunidad. Sí, es posible vivir en paz. Sí, es posible que todas y todos, independientemente del poder económico o político, rindan cuentas ante la ley. Desde todos y todas las mujeres y hombres de Guatemala y de más de 20 países del mundo que hicimos este esfuerzo, queremos decirles gracias. Hoy, entregamos a Guatemala y al mundo los resultados de este esfuerzo. la cultura de la legalidad será el motor de la continuidad del combate a la impunidad y corrupción en Guatemala. ¡Gracias! ¡Juntos lo hicimos!